Ahora sí, hey, mira, aquí te pide hallar la intersección, por favor, atienda, no van a copiar nada acá, solamente van a atender, ya, solamente van a atender, ya, si tú te recuerdas, la intersección es donde se cruzan los conjuntos, se cruzan aquí, claro, entonces, te está pidiendo cuántos elementos hay ahí, tres. Entonces aquí, vamos a escribir con el lapicito, ya, no, no, no estoy jugando, aquí hay tres elementos, entonces, tú marcarías la alternativa tres, esa es la respuesta, ya, y la resolución es pintando aquí y colocando aquí tres, esa es la resolución. Bueno, ok, alguna preguntita, ya, 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 dime, esta es intersección, hijita, intersección. Claro, esa es intersección, cuando es intersección, se coloca donde se cruzan los colores, ok. Ya, vamos al siguiente, solamente atiendan, solamente atiendan, ya, a ver, aquí, está pidiendo hallar A menos B, a ver, voy a pintar primero la unión, o sea, muy bien, a ver, Ali ya se dio cuenta, ya, voy a pintar la unión, o sea, todo, 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 ya, toditito, todo. No, el dos es intersección, hijita, linda, no, 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 no voy a hablar, hijita, no, no, atiendan nomás, perdona que te conteste, pero están con ganas de perder tiempo, a ver, voy a pintar todo, ahí está B, ok, listo, ya, ahora, cuando yo resuelvo, cuando yo resuelvo, A menos B, ¿quién quita? ¿Quién es el ladrón? No, no soy chistoso, siempre quita B, entonces, como quita B, lo voy a pintar y va a desaparecer, va a desaparecer, o sea, que la B se va a ir, entonces, aquí va a desaparecer, ya, desaparece la B, ya no hay nada, y lo que queda vendría a ser la respuesta, ya, entonces, la respuesta es, 3, 4, 5, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, ya, pero aquí te pide, la suma, ya, o sea, vas a sumar 3, más 4, más 5, 12, la respuesta, ya, estamos entendiendo, siu, 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 ya, no copien, solamente miren, ya, solamente miren, ya, 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 no me hagan bromas, no me hagan bromas, no, 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 hijito, no me hagas bromas, solamente miren nomás, hijito, miren nomás, ya, siguiente, 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 a ver, siguiente, atento, por favor, a ver si hay más acá, un ratito, de repente me estoy palteando, por acá hay un escondido, después van a decir, no ha dicho el teacher, si ha dicho el teacher, no hay, no hay escondidos, ya, estoy alistando para sueca, ya les he dicho, está hablando castellano, si alguien inteligente se da cuenta de lo que estoy haciendo, ya, si no atienden, se pasan jugando como siempre, van a estar llorando cuando les evalúo, ya, le recomiendo que atiendan, bien, vamos con este otro ejercicio, litigitos lindos, ya, para este tipo de ejercicio, lo primero que vas a hacer es tu dibujo, haces un rectángulo, y adentro colocas dos conjuntos, ya, por favor, por favor, dos círculos, ya, aquí uno, y el otro, correcto, ya, dos, muy bien, papito, muy bien, ya, ahora, aquí lo que me está pidiendo, queridos niños, es hablar de el mes de abril, abril, entonces, escúchame, ese abril, se le coloca acá como conjunto universal, el abril, ya, entonces, ¿cuántos días tiene abril? A ver, voy a abrir aquí, no, no es que dosis, voy a abrir mi almanaque acá al costadito, cuatro, cuatro, y a ver, marzo, abril, ¿cuántos días tiene? treinta, 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 entonces, aquí vas a colocar el número treinta, ¿ya? Bien, ahora, doce días fue al parque, entonces, aquí lo que está de verdecito, es el parque, muy bien, dijita linda, preciosa, este es el parque, que son doce, muy bien, déjate hablar, por favor, ahora, aparte que se desaprueban, no es mi problema que estén después llorando, cuatro días al zoológico y parque, eso va aquí al centro, cuatro días, ¿ya? Este es zoológico, vamos a ver, ¿cuántos días fue solo al zoológico? Esto, no sabemos, ¿qué número escribo acá? ocho, ya, ahora, recuerda, la forma de resolver es así, ocho más cuatro más x es igual a treinta, muy bien, sumamos ocho más cuatro, doce más x es igual a treinta, entonces, de treinta menos doce, y ahí sale la respuesta, dime cuánto es la respuesta, dieciocho, tú sí sabes, ¿cuánto es la respuesta? ya, para que dé doce mamita, todo el conjunto, para que dé doce, para que dé todo, pero en total, claro, ocho más cuatro, doce, ya, atiende por favor, hijito lindo, atiende, 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 ya, vamos con este otro ejercicio, atiende, atiende, ajá, es igualito, ya, atiende, atiende, a ver, igualito, también vas a hacer, este, dibujo, guay, se aborrató, ya, vas a hacer dibujito, ya, deja de jugar gato, gato, digo amigo, y ya, vas a hacer dos conjuntos, así, ya, deja, no, 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 no estoy bromeando, no estoy jugando, ya, ahora, de qué se trata, vamos a leer, vamos a leer, mira, mira, en un grupo de 80 personas, o sea, que aquí el conjunto universal es, 80, ya, dice, se sabe que 42 practican fútbol, ya, entonces, esos 42, aquí, fútbol, 42, ahí sería, ve, ahora, y 48 básquet, entonces, aquí sería básquet, que son 48, porque al revés, papá, 42 fútbol, y 48 básquet, cuántas personas practican ambos deportes, dónde están esos ambos deportes, aquí al centro, ok, ya, ahora, escucha, hijito lindo, esta parte de aquí se escribe así, 42 menos X, eso se escribe acá, y aquí se escribe el número de acá arriba, 48 menos X, ya, y eso lo pongo en ecuación acá, como mira, mira, 42 menos X, más, esta X, más, 48 menos X, es igual a 80, tú sí sabes, mira, después dice, no sé, voy a llorar, X con X desaparecen, te va a quedar, 42 más 48, menos X, que es igual a 80, suma esto, 90, ya, ahora, no ve como que no ve, muy bien, papá, la X lo pasa acá, se vuelve positivo, el 80 pasa a restar, y te va a salir 10, la respuesta, te va a salir 10, la respuesta, amiguito, atiende, porque estás llorando, después cuando no te sale, estás llorando, bien, y el último, estamos preparando para su ECA, ya, el último, el último romántico del mundo, el último, así se trabaja el tesorito, así se trabaja, porque 42 es el conjunto grande, el total, dime, 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 es que la pregunta dice, ¿cuántos practican ambos deportes? Los que son ambos deportes, están al centro, pues, al centro, ya, a ver, hijitos lindos, preciosos, el último, el último romántico, a ver, aquí, dice, ya, mira, en este caso, observe, responde, cuántas personas van solo a la playa, ese que dice solo a la playa, es, claro, es aquí nomás, ese es solo a la playa, ¿cuántos son? ¿cuántos son? 28, entonces, solo playa, es 28, ya, claro, claro, qué fácil, ok, ya, ya, no, no estoy para bromas, no estoy para bromas, ya, listo, hasta ahí entonces, ya, a ver, listo, ¿por qué, mi reina, por qué? ¿por qué no son? ¿por qué estamos grabando, Tiche? Sí, empezamos, a ver, a ver, a ver, ya, a ver, Mariela, durante el mes de abril, anda nomás, vuelve rápido, ya, siéntate papá, ya hijito, ya, ya, a ver hijitos lindos, preciosos, aquí vamos a dibujar, un cuadrado, sí papito, sí, sí, ok, ya, en la página 3, estamos trabajando, y vamos a hacer, dibujar dos conjuntos, ya, ahí nomás, ponlo, voltea, ya, aquí está, muy buena pregunta, qué conjuntos, razonamiento matemático, estamos, ah, no sean a los chistosos, ya, no, no hijito, no, voy a trabajar, ya no voy a hablar, ya, a ver, a ver, ya, mira, doce días fue al parque, aquí, eh, andan, hijito, parque, son doce, ahora, cuatro días al zoológico y parque, aquí el centro es cuatro, zoológico, ya, aquí me preguntan, ¿por qué aquí es ocho? porque ambos tienen que sumar doce, muy bien Renatita, muy bien, ya, ¿cuántos días fue al zoológico? aquí se coloca zoológico, ya, y abril ya hemos encontrado que son treinta días, ya, ¿cómo resuelvo? claro, ya te diste cuenta papá, página tres de razonamiento matemático, ya, esto se resuelve así como ecuación, aquí yo sumo es, 12, ya, el 12, ¿cómo va a pasar? restando, ya, ¿cuánto es la respuesta? 18, ok, la respuesta es 18, copia en tu boletín, tin, 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 otra pregunta, igualito, se forma o se hacen dos conjuntos, ya, atento, a ver, a ver, a ver, un conjunto así, y otro conjunto así, así, ahí está, ya, ahora, aquí quiero explicar, en tu ECA, también ha habido esta pregunta, a ver, mira, de un grupo de 80 personas, se coloca aquí, el total, que es 80, 42, son fútbol, aquí se escribe 42, todo lo que está de rojo es 42, ¿está bien? básquet, acá escribo básquet, son 48, ahora mira lo que dice, cuántos practican ambos deportes, es al medio, ahora, ahora, aquí me preguntaba, profesor, ¿y por qué le has puesto 42 menos X? mira, 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 por favor, por favor, por favor, esta parte que estoy pintando de amarillo, eso se escribe, mi querido muchacho, este número 42 menos X, allá, eso se escribe, este número 42 menos X, por eso se hace así, ¿ve? porque 42 está aquí, por eso a esto le hago 42 menos X, allá, 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 ¿estás entendiendo? el papelito escribe un buen número, ahí, ya, en la siguiente clase se lo doy, ya papito, ahora, es de 48 menos X, claro, lo que estoy pintando de rosadito, lo que dice su compañera Ivana, ajá, ajá, muy bien Ivánita, tú eres inteligente, ahí sería 48 menos X, ya, porque se resta este X, y está lindo, se resta, ya, ahora, para encontrar la respuesta, ya hemos trabajado, ya hemos enseñado que aquí se trabaja así, 42 menos X, más X, cuidado, cuidado, bota la pepa, más 48 menos X, todo eso es igual a 80, 80, X con X se va, te queda 42 más 48 menos X igual a 80, Yair, esto es lo que tú hablabas hijo, que esta suma te da 90, eso es lo que estabas diciendo, Yair, ya, ahora, el 80 pasa a restar, entonces ahí va a ser 90 menos 80, que es igual a X, ¿cuánto es la respuesta? la respuesta, la respuesta es 10, ahí está, Yair, lo que estabas preguntando, hijito, ya, no sé nada de agua, hijito, no sé nada, ya, copia, copia, anda nomás, una respuesta, hijita, ya, vamos a terminar explicando este ejercicio, ¿ya? Bien, igualito, tengo que dibujar un rectángulo, ya, igualito, tengo que dibujar dos conjuntos, ya, a ver, a ver, atiende amiguito, ahí está, tengo que dibujar dos conjuntos, ya, voy a colocar los datos que me está pidiendo, a ver, atentos amiguito, dice, en el aula de cuarto grado hay 42 alumnos, ya, aquí dice hay 42 alumnos, de los cuales se sabe que, 13 aprueban solo comunicación, entonces, comunicación, aquí está solo 13, ahí, eh, 12, solo matemática, aquí matemática, aquí habría solo dos, ya, y 4, no aprueba ninguno de los dos, ese 4 que no aprueba ninguno está acá afuera, ¿ok? ¿cuántos alumnos aprueban ambos cursos? estaría aquí, ¿cómo se resuelve? Se suma 13 más X más 12 más 12 más 4 es igual a 42, a ver, hijito, sumamos, 13 más 12, 25 más 4, 29, 29 más X es igual a 42, ya, el 29, ¿cómo va a pasar? restando, ¿dónde es 13, papá? la etapa 13, estoy sumándolo todo, hijito, ese amigo ya quemó, ya, ahora aquí la resta va a ser 9, 10, 11, 12, llevo 1, 13, 10, 11, 12, llevo 1, ah, tú sí lo habías dicho, la respuesta es 13, ya, a ver, listo, ya, tarea, vamos a escribir ahorita, ya, deja llorar bebé, no, no estoy jugando hijito, no estoy jugando, ya, tarea, vamos a escribir, no, no estoy jugando, papá, en mi caso, ah, 3, 4, 5, no sé cómo, así, ya, 3, 4, 5, a ver, aquí lo voy a escribir, escribe también tú, para que no te olvides, ya, tarea, boletín, páginas, 3, 4, y 5, este es para el día, miércoles de la otra semana, miércoles para la otra semana, es para el próximo miércoles, ya, se alistan los que han terminado, y se van formando, no, dole, la verdad, no,